Un saludo a todo el equipo de E! Entertainment Channel, yo soy Hillary Vázquez y tengo 22 años. Una de las muchas cosas que me motivan a formar parte del concurso La Chica E! México 2012 es que me encanta seguir creciendo como persona, además de que disfruto que cada reto que me propongo pueda llegar a su objetivo. Siento que dentro del canal de E! existe muchísima personalidad y mucho glamour, lo cual siento que hay una gran conexión hacia mi personalidad. Espero poder llegar a formar parte de las 20 chicas que estarán concursando por ser La Nueva Chica E! México 2012. Un saludo a todo el equipo de E! Entertainment y espero verlos muy pronto.